Hay mucha preocupación por parte del oficialismo y yo les recomendaría que no se preocupen. Quien vaya a ser el nuevo presidente de Venezuela, electo por la voluntad popular de los venezolanos, el año que viene, en el año 2012, no tiene que salir con revanchismo ni a perseguir a nadie, sino todo lo contrario. Existen partidarios del presidente de la república que también serán tomados en cuenta. Y el ejemplo es la inclusión, el ejemplo es no separar a los venezolanos en colores de partidos ni en ideología partidista. Creo que el pueblo venezolano quiere más discusiones ideológicas. El pueblo venezolano quiere resolver los problemas de inseguridad, el problema de la vivienda, el del desempleo. Tenemos que esperar, ya está anunciado el día miércoles 17, el partido al cual milita el nuevo tiempo, tomará la decisión de quién será el abanderado de nuestra organización política para la primaria que se efectuará el 12 de febrero del año 2012. Lo importante, no, es que sorpresas nosotros jamás hemos hecho, ¿no? Nosotros siempre hemos andado con claridad, con transparencia frente al país, frente al Estado, y empezando que aquí en el Estado de Zulia, donde nació esta organización política, donde tenemos un gobernador que milita en ese partido político en el nuevo tiempo, pero que gobierna para todos, para todos los zulianos y zulianas sin ningún tipo de exclusión. Jamás vamos a abandonar la atención que le hemos dado a los zulianos y que le seguiremos dando permanentemente. ¡Gracias!